Murió Tuantuan, el panda gigante de 18 años del zoo de Taipei. Durante años los líderes chinos han considerado la unificación de Taiwán con su país como el objetivo principal de su gobierno. Sin embargo, Estados Unidos ha permanecido al pie del cañón en todo momento para impedir que esto ocurra. Desde 1979, el país norteamericano mantiene la política de una sola China, que reconoce pero no respalda el reclamo de Pekín sobre Taiwán, siendo ambiguos sobre cómo ayudarían a la nación, cuya capital es Taipei, en caso de un posible ataque chino. Más, a pesar de todo lo dicho anteriormente, hay algo que hizo olvidar a los países orientales e incluso a Estados Unidos sus diferencias, la delicada salud del oso panda gigante Tuantuan. Pero, ¿cómo fue posible que un animal pudiera limar asperezas y unir a Taiwán y China, al menos por un tiempo? Pues bueno, déjame te lo cuento. Tuantuan era uno de los dos ejemplares de oso panda gigante que el entonces presidente de China, Hu Jintao, regaló a Taiwán en el año 2005. Los osos, sin embargo, tardaron tres años en llegar a Taipei por problemas burocráticos y políticos. El gobierno taiwanés se rehusaba a recibir a los animales porque China los había enviado como una transferencia doméstica entre zoológicos, algo que implicaba que Taiwán formaba parte del gigante asiático. Esto quiere decir que era un regalo con trampa, pues al aceptar a los ejemplares, Taiwán también estaba aceptando formar parte de China, con papelería y toda la cosa. Finalmente, el asunto se solucionó cambiando los lugares de envío y de destino. Así, sin más detalles, los osos llegaron e inclusive, tiempo después, llegaron a tener descendencia con dos osesnos llamado Chuang Sai y Chuang Bao en 2013 y 2020 respectivamente. A pesar de las tensiones presentes durante décadas entre Taiwán y China, este tema nunca pasó a mayores, aunque sí hubo, en varias ocasiones, amenazas de una posible guerra entre China y Estados Unidos por la intervención de este último. De hecho, un punto de tensión máxima se dio cuando, el pasado mes de agosto del presente año, el líder del legislativo de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán en algo que se calificó como una visita controvertida. Sin embargo, todas las partes decidieron hacer a un lado sus diferencias cuando se reportó que la salud de Toantuan había empeorado debido a una necrosis, especialmente por el lado oriental, pues a los norteamericanos poco o nada les importaba el panda gigante. Pero, ¿qué es la necrosis? Este padecimiento se refiere a cuando hay muy poca sangre fluyendo por uno o varios tejidos y suele ser causada por una lesión, radiación o hasta sustancias químicas. Aparentemente, el animal había sufrido un accidente que terminó en la enfermedad. El pasado mes de octubre, el zoológico de Taipei dio a conocer que el ejemplar pasaría a cuidados paliativos, es decir, que su condición no estaba para nada mejorando, pues los cuidados paliativos se usan para mejorar la calidad de vida de las personas o animales que tienen una enfermedad grave como lo es el cáncer. Menos de una semana después del anuncio, llegaron a Taipei dos expertos del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante de Sichuan para trabajar junto a sus colegas taiwaneses en la recuperación del oso. Aprovechando el viaje, los veterinarios se dieron a la tarea de revisar el estado de salud de los otros tres miembros de la familia de Tuantuan y una vez obtenidos los resultados, felicitaron al zoológico por la buena condición de los ejemplares. Más, a pesar de todos los intentos, poco se pudo hacer. El panda gigante lamentablemente perdió la vida a causa de la necrosis el pasado sábado 19 de noviembre del año 2022. Según esto lo anunció la prensa local y nacional tanto de China como de Taiwán. De acuerdo con la agencia estatal china, Xinhua, el animal falleció en Taipei pese a los esfuerzos de los veterinarios de ambos lados del estrecho de Taiwán. Tuantuan tenía 18 años de edad y había sobrepasado la esperanza de vida de un panda en libertad que es de 15 a 20 años, aunque los ejemplares criados en cautiverio pueden llegar a sobrepasar los 30 años. Los dos expertos del Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante prometieron volver a Taiwán siempre y cuando los pandas lo necesiten. Peculiarmente, este simbólico acercamiento entre las dos orillas del estrecho de Formosa se produjo precisamente en el año en el que se cumple el 50 aniversario del establecimiento de la diplomacia de los pandas por parte de China, una forma de reforzar lazos diplomáticos con otros países mediante la entrega o préstamo de osos a otras naciones del planeta. Si un país recibe un panda, significa que China le confía al país la conservación de un preciado animal en peligro de extinción. Significa un nuevo comienzo de las relaciones. Esto lo señaló la doctora Buckingham, una investigadora que se ha dedicado a analizar este tema por varios años. Este último también porque recientemente se entró en un debate y polémica sobre si China utiliza a estos animales para negociar por dinero, recursos naturales y otros objetos con distintos países. Pero, pues bueno, esto sería tema para otra ocasión, para otro video.